Señoras y señores, frente al palco Víctor Tapia, banderas de ceremonia de contra Miguel Chávez, Luis González, profesorado de nivel terciario de biología, señoras y señores, frente al palco oficial de Escuela Secundaria San José de Buenavista, que recibe el aplauso, que recibe el aplauso, banderas de ceremonia portada por Sofía Olmos, José Ignacio Algañarás, Nicole Rodríguez, ya se aproxima, señoras y señores, frente al palco oficial de Escuela de Comercio, Ricardo Rojas de Fomayá, la primera institución educativa de nivel secundario. Agradecemos al profesor Leo Campo y a todo el personal, banderas de ceremonia, María Virén Santillán, Victoria Poyano, Guadalupe Huayco. Ahí está la Escuela de Comercio Ricardo Rojas. Fuerte el aplauso que el 2 de mayo de 1962 se crea la Escuela Nacional de Comercio en el año 1999 y fue transferida a la provincia con el nombre de Escuela de Comercio Ricardo Rojas. Ahí están su equipo educativo, sus docentes, sus docentes especiales también, que forman parte en la primera institución en Fomayá que se ha caracterizado. Cada una de sus aulas lleva el nombre de los excombatientes de Palminas, nacidos y que viven actualmente en Fomayá. Este es el homenaje de la Escuela de Comercio en sus aulas, con el nombre de nuestros héroes de la patria. Ya se aproxima también la Escuela Técnica Número 1 de Fomayá, el que porta la bandera de ceremonia, Facundo Abel, Barrio Nuevo, Diana Aligilón y Verón Aguirre, bandera de ceremonia, la bandera de marcha que orgullosamente presentan Tiago Escalora, Bruno Ferro y Ciara Cijas Linteros. Fuerte el aplauso para esta institución. Le agradecemos en nombre de la Municipalidad del Intendente a la Escuela Técnica Número 1, Escuela Secundaria. Los laureles presentes también, si abren estas instituciones para que los jóvenes del interior tengan la posibilidad de educarse y estén más cerca de sus casas. Las escuelas secundarias presentes también en la jornada esta escuela con nuevos formatos de organización pedagógica y con unos currículos para la Escuela Secundaria Obligatoria. CEJA, Sagrado Corazón de Jesús presente. La escuela se fundó el 28 de agosto de 1923. Banderas de ceremonia, Gabriela Heredia, Julieta Agüero y Ana Santucho. Señoras y señores, ya se aproxima la Escuela de Capacitación Técnica Nocturna, Famaillá, a quien le brindamos un fuerte aplauso a esta institución. Bienvenidos, banderas de ceremonia cortada por los mejores promedios de la institución. Están a cargo de Antonela Rodríguez, Nahuel Ignacio Alderete y Brenda Sonos Escultas, Instituto de Enseñanza Superior 10. Ahí están, frente al palco oficial. Fuerte el aplauso. Discutamos y vivimos este momento patriótico. Hoy estamos en esta querida ciudad de Papayzá. Hoy estamos viviendo esta fiesta de la patria. Ya nuestras agrupaciones militares ingresarán en el instante de Alamás. Ya se aproxima la Escuela de Enfermería de Papayzá. Bienvenidos, gracias a sus banderas de ceremonia que orgullosamente los mejores promedios desfilan en este paseo histórico. Señoras y señores, ahí se aproxima frente al palco oficial. La dirección de educación del municipio de Papayzá se hace presente en este desfile a cargo del profesor José Efanari y la coordinadora Susana Medina de esta delegación que brinda servicio a todas las instituciones primarias y secundarias del departamento. Se asiste del personal auxiliar presentes en esta jornada. Señoras y señores, el aplauso para el personal. Ya se aproxima la delegación sur. Ya se aproximan nuestros delegados vecinales. El arquitecto que está presente junto a su equipo son los que le brindan el acompañamiento a la municipalidad de Papayzá. Fuerte el aplauso para la delegación sur. Arquitecto Rory Vizuela, con todo ese equipo. Señoras y señores, ya nos acompaña la Academia General Belgrano frente al palco oficial. Fuerte el aplauso para esta institución que hoy nos acompaña. ¡Suscríbete al palco oficial! 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 ¡Suscríbete al palco oficial!